Cuba. Una isla impregnada de historia, de cultura, de un pueblo que jamás ha dejado de luchar. Pero hoy, mi Cuba se encuentra sumida en la penumbra. Se extingue lentamente, poco a poco, como una vela que se consume sin dejar rastro de su resplandor. La esperanza se desvanece. Las calles que antes vibraban con música y alegría, hoy permanecen en silencio. La juventud, que debería rebosar de sueños, ahora solo contempla el horizonte con ojos abatidos, en busca de una salida. La vida se apaga, las tiendas vacías, las miradas perdidas, los corazones destrozados. Cada día es una batalla por sobrevivir, por encontrar algo que llevarse a la boca, por mantener viva la llama de la esperanza en medio de tanta oscuridad. La libertad se ha esfumado. La libertad de expresarse, de soñar, de vivir sin temor. Aquellos que alzan la voz son acallados. Los que buscan el cambio son perseguidos. Es una lucha silenciosa, una lucha que se libra en cada rincón de esta tierra, en cada corazón cubano que late con fuerza a pesar de todo. Pero, incluso en la oscuridad más profunda, persiste una chispa. Una chispa que no se extingue. Una chispa que nos recuerda que la libertad es nuestro derecho, que la esperanza es nuestro escudo, y que, aunque hoy estemos sumidos en la penumbra, mañana volveremos a brillar. Porque Cuba no se rinde. Cuba resiste. Cuba lucha. Y aunque el camino sea largo y arduo, no estamos solos. Tenemos el poder de cambiar nuestra realidad, de alzar la voz, de luchar por un futuro mejor. Esta es la lucha silenciosa de Cuba por la libertad. Una lucha que llevamos en el alma. Una lucha que no podemos perder. Porque cada cubano, dentro y fuera de la isla, es una pieza fundamental en este gran rompecabezas de esperanza y libertad. Así que, a ti que me escuchas, no te desanimes. No permitas que la oscuridad te consuma. Unidos, podemos encender esa chispa. Unidos, podemos luchar por un mañana más luminoso. Ni Cuba se encuentra en la penumbra, pero no está derrotada. Porque en cada uno de nosotros arde una luz que jamás se apagará. Gracias por escuchar.